¿Que no cae? ¿Perdona? ¿Pero cómo me voy a comer esto? ¡Si parece plastilina! Total, ¿por qué quiero una cuchara si voy a hacer el mejor postre del mundo? A primeras, ya te digo yo que no tiene nada que ver con el del chico Pero bueno ¡Hola amores! Hoy como podéis estar viendo en el título Voy a volver a desmentir una receta Pero en este caso no va a ser de Tasty Porque he encontrado un canal en Youtube que hace recetas súper, súper virales Y que además que se supone que son unas recetas, una locura, lo mejor del mundo Y súper fáciles, con un ingrediente, imagínate, un bizcocho de chocolate Sin chocolate, sin huevo, no sé, unas movidas Y la receta que voy a intentar poner a prueba hoy de este canal Es esta de aquí, que son como unas trufas de chocolate, creo Con dos ingredientes que son las mejores trufas del universo Así que sin nada más que decir, os dejo con el vídeo ¡Madre mía! O sea, desconozco la oscuridad de mi casa Tengo todas las... ¡Ah, no! ¡Está no! ¡Ah! ¡Ahora! Esto Otra cosa Pero bueno, como ya habréis visto Porque... ¡Ay! ¡Voy estoy tomando el micrófono! ¡No mames, wey! ¡Soy estúpida! Vale, voy a irme en el plano ¡Luz, luz! ¡Loro! Y entró Y mágicamente ya estoy en la cocina Voy a ponerme ya a hacer la receta Que realmente es súper, súper, súper fácil Que esté buena Ya es otra cosa Que me salga Ya es otra cosa Pero así a primera Sí, sí, sí Es muy fácil Que me caigo Solamente necesitamos dos ingredientes De ahí la gracia de la receta Que son 100 gramos De cacao puro en polvo Y 240 de leche condensada Y ya está Escúchame también que digo Mmm... Menuda bombita Menuda bombita Pero con eso se supone Que vamos a hacer Vamos, escúchame Las mejores Ehm... ¿Cómo se llama esto? ¿Trufas? No, no sé Bueno, un postre de chocolate Es que se supone O sea, yo no lo sé O sea, yo no os estoy confirmando Que sea lo mejor del mundo aún O sea, igual luego cuando lo pruebo Os digo que es, vamos El mejor postre que he probado en mi vida De momento yo estoy transmitiendo Lo que dice el vídeo Y en este vídeo pues voy a intentar desmentirlo ¿Sabes? Bueno, después de esta chapa Que os he metido Súper innecesaria Esos son los ingredientes Así que vamos a empezar Primer paso Vamos a coger la leche condensada Que bueno, tengo aquí Los 240 gramos Creo que eran Y vamos a meterla al microondas Bueno, si queréis hacerlo en el fuego también Pero esto es más rápido Se supone que simplemente para calentarla un poquito Y que esté más líquita Y no tan condensada Valga la redundancia Pero vaya que es un golpecito de calor Yo lo voy a meter pues unos 45 segundos Más o menos Y ya está Voy a esperar A mí me encanta la repostería Pero real Que lo que peor llevo de cocinar Bueno, es que yo soy un poco impaciente Entonces Lo que peor llevo de cocinar en general Es las esperas ¿Sabes? Por ejemplo Esto tiene que estar dos horas en la nevera Eh Me mato O sea, es que me mato Es que es bueno Me aburro Pero bueno Uy Se me ha pasado No se ha quemado Está perfecto Entonces la idea es Hola Toma, que bien Bueno, ahora os lo enseño bien Pero la idea es que O sea, escúchame Esto está Súper liquidito Así que así tiene que estar Y una vez que tenemos ya esto Pues vamos a echar El cacao puro Tamizado poco a poco Y vamos removiendo Y ya está O sea, eso es lo único que hay que hacer Vale, yo creo que aquí veis mejor Que obviamente Al meterlo en el microondas Pues está bastante más ligerita Y me voy a poner en este lado Entonces Simplemente lo que hay que hacer Es ir echando el cacao puro Poquito a poco tamizado Y se supone Que ya está Voy a echarlo como Yo que sé Tres Cuatro veces Odio el cacao puro Porque Tío Mancha Muchísimo Es que nunca consigo Hacer algo con cacao Cacao puro Sin manchar toda la cocina Yo no sé dónde he comprado Este cacao Madre mía Os he cambiado el plano Porque O sea, a ver Yo sé que Estáis viendo este vídeo Para ver la receta Pero escúchame Están viendo Media hora Cómo removo esto El camurrimiento, ¿sabes? Bueno, que tampoco tengo nada Que contaros Pues no Ay, ya me mancha Pero no quiero probarlo Yo creo que va a estar bueno Igual Para que sea el postre Más rico, más viral Y más todo del mundo De chocolate Pues no lo sé La verdad Pero Creo que va a estar bueno Porque al final es Leche condensada Con cacao Sabes que esto Tiene que estar rico Por que sí Porque las dos cosas Están buenas Esta ya es la última tanda De cacao Y esto está Escúchame Ya no absorbe más cacao Esto, eh Si digo lo que parece Bueno Os lo dejo a vuestra imaginación No sabía Que necesitaba Ser Hulk Para hacer esta receta Yo creo Yo a las medidas Las he hecho bien O sea, yo no entiendo Qué le pasa Qué desagradable Os voy a enseñar ahora La textura bien Realmente como el vídeo Sí que ha quedado Pero esto Eh Perdón Voy a necesitar 8 litros de agua Para pasarme esto Por la garganta Que no cae ¿Perdona? Vale Ahí veis la textura bien Que esto está densísimo, eh Así que así se va a quedar Estaba mirando el vídeo Para ver si me faltaba Algún paso Porque ya he preparado La bandejita con el plástico Para meterlo al frigorífico Y de repente En medio del vídeo El chico Se ha puesto a enseñarme Cómo comía su gato Me queda un poco guión La verdad O sea Yo de verdad Que no lo he entendido muy bien El motivo La finalidad de ese clip Pero oye Que si él es feliz Yo soy feliz Lo que pasa es que me ha sorprendido Bastante ver cómo comía su gato En medio de una receta La verdad Pero bueno Eh Ya está Simplemente quería comentaroslo Que de verdad Que me he quedado como Que estoy viendo ¿Sabes? Pero vaya Ya tengo todo preparado Así que voy a echarlo En el recipiente Y lo voy a meter En el frigorífico La verdad Es que he dejado la cocina Preciosa Pero bueno Ahora lo limpio Esto Está más duro Que duro Escuchame No lo voy a poder estirar Esto está mal Hago hecho mal No sé No sé si en estos vídeos Te lo juro O sea Yo no sé Si engañan O qué O sea Vamos a ver He hecho Las mismas medidas Que el señor Y me ha salido La mitad De ramasas Es que no entiendo nada Es frustrante Yo no sé Cómo hacer esto Te lo digo Así de claro Me estoy poniendo Muy nerviosa O sea Esto no No puedo Esparcirlo O sea No puedo Me estoy poniendo Súper nerviosa Te lo juro Ah claro Es que ahí no se pega Bueno pues ya Lo he hecho He hecho esto Esa es la decisión Que decide Pues si aquí Aquí tampoco se pega esto Bueno Y la cuchara sí No entiendo por qué Porque la doblo Pero cómo me voy a comer esto Si parece plastilina Total Pero aquí quiero una cuchara Si voy a hacer el mejor postre del mundo Esto es cosecha propia Pero es que me estaba poniendo Muy nerviosa O sea No es por nada Pero me está quedando súper bien Oye pues así se va a quedar Sí Totalmente Voy a taparlo Así Mi niño bonito Y ahora que tenemos nuestra arma letal Que me ha destruido dos cucharas Espero que no me destroce los dientes Porque Me vas a apagar el dentista cariño Bueno no es él no El señor del vídeo Bueno lo veo complicado Pero Pero bueno Vamos a meterla en el frigorífico Dos horas Yo no sé para qué Pero yo creo que dice ese buen hombre Yo al pie de la letra No estoy sin Ya han pasado dos horas En las cuales No he hecho absolutamente nada Más que Comer Y ver Tim Wolf O sea Es que de verdad No tengo remedio Y bostezar Que os lo he puesto por Instagram En plan Te lo juro Que me paso las 24 horas del día Bostezando Es que es muy fuerte Que pausa Publicitaria Para dejaros aquí Mi Instagram Que ya sabéis que hay Subo contenido a diario Pero es que es real O sea yo puedo dormir Tres horas Tres horas Y puedo dormir Diez Que yo bostezo igual Todo el día Es que no es normal Pero bueno Después de este paréntesis Os digo Que esto está ya Súper 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 Durito ¿Vale? Bueno ahí lo veis Aunque no lo podéis tocar Evidentemente Pero confía en mí Esto ya está frozen ¿Sabes? Entonces el último paso Es también darle cacao Por encima Y cortarlo en plan así Forma cookie Tal no sé no sé cuántos Así a primeras Ya te digo yo Que no tiene nada que ver Con el chico Pero bueno Mi absoluta maravillosa creación Evidentemente Se ha pegado Porque voy de chulita Y se ha pegado Pero bueno Es que de verdad Me puede salir algo bien En la vida Vale Lo he logrado Lo voy a poner en este plato O sea que está sucio Pero es porque Voy a echar Cacao puro por encima Entonces luego ya Lo cambio a uno bonito ¿Sabes? Uy Qué bonito Claro Así se arregla todo Anda no Tapándolo A ver Yo no sé Pero yo No considero Que tenga tanta buena pinta Como la que se supone Que tendría que tener Yo no lo sé La verdad Os los he enseñado de cerca Pero hay también Los face Y la verdad Es que yo no sé Yo no sé qué pensar O sea estos vídeos Es un fracaso Constante Pero bueno Aunque no esté muy contenta Con cómo han quedado Porque no me parecen En plan Igual a los del vídeo Voy a probarlos Para ver si el sabor Me sorprende Estoy muy nerviosa O sea se supone Que tengo en mis manos El mejor postre del mundo O sea es que Esto es importante Esto es chicle O sea No Es que no Es que no me paran De estafar Constantemente Y estoy cansada ya Esto no se puede comer O sea está buenísimo De sabor Un 10 Sabe un buen helado De chocolate Buen 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 helado De chocolate O sea es que coger un chicle Y comer esto Es lo mismo La textura es asquerosa En plan Es como Nada O sea No O sea No Esto no No me ha gustado Esta receta la verdad Estoy muy triste Estoy muy triste Y me siento Mega estafada Y mega decepcionada O sea Es que no puedo más Así que nada Amores Hasta aquí el vídeo Y espero que os haya gustado Puedes dejarme en los comentarios Que os ha parecido La receta O que otras recetas Queréis que ponga a prueba De este canal Podéis darle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Porque sois súper bienvenidos Y nada más Que nos vemos la semana que viene Y que os quiero muchísimo Chao Chao